Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Lunes 28 de octubre del 2024, quédese con nosotros. Esperamos que el espacio sea de su interés. El domingo se realizaron dos actividades importantes en el plano institucional. La promulgación de la Constitución de Luis Abinader, habrá que llamarle así, y la elección de las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana. Para mí ambas carentes de brillo. La promulgación de la Constitución, aunque se quiso vender como un acontecimiento político, en realidad fue una modificación que no se modifica nada. El presidente Abinader, pues, un momentito que yo creo que todo el mundo lo aplaudió, es cuando dijo que jamás se presentaría a la presidencia. Y ahí todos estamos con teste de que Abinader no debería jamás volver a volver a pretender ser presidente dominicano. Esta es una muestra clara de mi convicción y mi compromiso democrático. Termino el 16 de agosto del 2028 y no sigo más, no sigo más, nunca más para bien de la democracia dominicana. Bien, ustedes lo oyeron ahí, Abinader reitera que no aspira más, pero eso lo establecía la Constitución antes de que él modificara o que le tirara esos garabatos que le tiraron ayer. Con respecto al Ministerio Público, que eran los dos argumentos principales, el candado que le iba a poner era la no reelección, era la misma vaina que estaba antes, el Ministerio Público, su tan cacareado Ministerio Público independiente, después de los pincelazos que se le dieron ayer, es más dependiente que lo que era hasta el sábado. Pues ahora los aspirantes a cargos en el Ministerio Público, principalmente del Ministro de Justicia, me imagino que es así que le van a llamar, pues ahora tiene que cabildear el puesto no solamente con el Presidente de la República, sino con senadores, con diputados, con jueces de las altas cortes, en fin, que tiene que hacer un sondeo con todos. Bajo la contextura, bajo la composición del actual Consejo de la Magistratura, pues es la misma vaina, es el Presidente que lo nombra. Pero Abinader se la cogió con eso y yo diría para que se la cogiera con tirar piedras o subir impuestos, mejor que se la coja con eso. Y entonces decir que él es el padre de la patria nueva y que qué filete de Constitución tenemos los dominicanos. La Constitución, yo no he leído el acápito, estuve leyendo la Constitución, con lo referente a la protección de ciudadanos que son víctimas de tratas de blanca. Veremos a ver qué capítulo abren o qué capítulo cierran. Pero hasta el momento lo que he leído, pues ni fu ni fa. Una pérdida de tiempo por parte del Estado Dominicano, reuniendo a un grupo de gente que van a victoriar algo y que lo van a magnificar de una forma que en realidad tal vez cogea más la Constitución hoy que lo que cogía el sábado. En fin, la reforma de Abinader es una reforma insustancial. El que le diga otra cosa es por otros motivos, pero eso ni fu ni fa. Pero al mismo tiempo, todo esto abre un debate con Danilo Medina que estaba pues candidateándose para continuar como presidente del PLD. ¿Y cómo va esto, amigos míos? Bueno, simple. En el discurso, Abinader afirmó que se negó a negociar el impedimento de Danilo Medina. No le mencionó el nombre, sino el que se postuló en el 2016. No podrá ser candidato más. Y aquí abren entonces todo un tinglado de cosas. Abinader señala, yo no me voy a postular, pero fulano no se va a postular tampoco. Y entonces Danilo Medina, que estaba en la Casa Nacional del PLD, los periodistas le entrevistaron. Dice Danilo Medina, y quiero que sepan que Abinader lo de mitómano lo aprendió de Danilo Medina, pero Danilo con su cara fresca dice que no, que él no habló con ningún miembro del PRM para que le resolvieran el problema que él mismo se buscó, porque usted ve cómo lo dice. Y a Danilo se le olvida entonces todas esas conversaciones y ese amiguismo y ese compinche de su amigo Hipólito Mejía, que los une más que sus afinidades, la falta de escrúpulos a estos dos personajes. Danilo cabilló eso hasta el último momento y cuando Luis Abinader, que tal vez ha sido de las pocas veces que dice la verdad, dije, me negué a eso, era que Hipólito le tenía las orejas calientes con eso. Pero Hipólito tal vez estaba jugando al doble ruedo, haciéndole creer a Danilo tal cosa, pero Hipólito tiene dentro de sus planes que su hija, válgame Dios, sea presidenta o presidente de la República Dominicana. Ustedes vieron a Danilo, pero Danilo se fue más lejos y habla de quién fue el primero en ponerle límites a su mandato. Y lo segundo es que no es verdad que el presidente Abinader es el primero que se pone un límite al mandato, porque el primero fue yo. El transitorio que había en el siglo XIV, yo se lo dice al compañero Reynal, para que lo pusieran. Gracias, Danilo. Bien, ese es un cuento a medias, porque es verdad que él incluyó él en la constitución del 2015 que si resultaba ganador en el 2016 no podía ser en el 2020, pero hizo el cuento por la mitad, lo que no dijo que en el 2019 pues pretendía barrer con todo ese tipo de cosas. Ya la aprobación de esa reforma constitucional estaba lista y una llamada de Pompeo pues provocó la paralización de eso. Llamaron al palacio, el palacio mandó un emisario al congreso, paren eso, esa es la realidad de todo eso. Pero Danilo hace el cuento a mitad. Sí, él le dijo a Reynaldo Párez, como él dice ahí, incluye esta cláusula en la constitución de la república. El candidato, si el presidente de la república logra la reelección, no puede ser candidato más. En el 2016 no puede ser candidato más. Pero se le olvida que en el 2020, en el 2019, pues quiso borrar eso, militarizando el Congreso Nacional y haciendo una serie de diabluras. Y repito, tal vez Abinader, pues, ha sido de los pocos casos en que ha dicho la verdad al momento de decir que se negó a negociar el impedimento de Danilo Medina. El PLD hizo su selección. Iba a decir elección, pero yo no sé si es elección o selección. Porque muchos dicen que le bajaron la línea a los miembros del comité central para que votaran por las autoridades, presidente, secretario general y también de los integrantes del comité político. Ahora bien, algo que refuerza ese murmullo de que bajaron la línea fue una conversación que le agarraron a Camacho y que Cachicha la reproduce en su medio cuando en un grupo de WhatsApp, parece de miembro del comité central, baja la siguiente línea. Compañeros y compañeras, salud, éxito. Mañana debemos estar temprano allá en el pabellón de Karate, pero esta tarde, todo el día de hoy y la noche, tenemos que hacer un recorrido a través de estas redes y de estos mecanismos para recordar a los compañeros votar por Danilo para la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, ratificar los 32 miembros del comité político que aún estamos ahí, que hemos manifestado el deseo de acompañar a Danilo y escoger de los nuevos dos espacios. Vamos adelante, que la ruta está trazada y nos encontraremos con el éxito. Profesor Camacho, y pasamos el reporte esta noche. Bien, como ustedes lo escucharon ahí, voten por Danilo, voten por fulano y voten por los 32 del comité político que estamos pidiendo eso. ¿Le resultará eso al PLD? Yo creo que los movimientos cada vez más se le achican. Si algo bueno tuvo esa selección, no voy a hablar de elecciones, selección, ha sido el porcentaje que sacó Francisco de Domingo Esbrito, que a pesar de los pesares, sacó un tercio del Partido de la Liberación Dominicana, del comité central del Partido de la Liberación Dominicana. Luis de León, que es un dirigente de mucho tiempo en el Partido de la Liberación Dominicana y siempre está buscando pues dirigir la Secretaría General, la presidencia del PLD, lo que sea Luis de León y nunca resulta graciado, pues retiró su candidatura a la Secretaría General el sábado. Dice que eso estaba amarrado, que se habían violado las reglas del partido, los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana. Renunciamos porque se pretende hacer unas elecciones en donde se viole el estatuto orgánico del partido, es decir, donde la metodología para escoger al presidente y al secretario general del partido no sea sobre la base del voto universal, secreto, directo y personal con la participación del partido todos sus delegados ante este Congreso. Bien, eso más las actividades que hicieron los movimientos nacionalistas en República Dominicana fueron las principales actividades del domingo. Vamos a seguir en los próximos bloques con el tema del nacionalismo dominicano y el hallante que está haciendo el gobierno de informar que va en futuro a deportar 10.000 ciudadanos ilegales del vecino país, lo cual parece que nadie le ha creído y nadie ha visto pues ni una ínfima cantidad de esos 10.000 desfilar por las fronteras dominicanas. Así las cosas, amigos míos, nos despedimos. si usted quiere ponerle el título a esto un domingo con dos actividades intrascendentes. Recuerden suscribirse al canal nacional de informaciones en el recuerden que aquí planteamos las cosas como son.